Ya un año, un año de darle con todo, un año en el que tú has sido testigo de la evolución de este sueño, de este sueño llamado, de Grupero a Grupero. Hola que tal amigos, nosotros somos la banda, nos damos un saludo muy real a nuestros amigos de Grupero a Grupero, y sigue, sigue, aquí. Hola que tal amigos, somos el Rubén y su Combo, y queremos dar un cordial saludo para Grupero a Grupero, aquí con el Rubén y su Combo. Rojo Villa, saludos a la gente de Grupero a Grupero, súbele papá, ahí me va, sabroso. Y queremos dar un saludo a nuestros amigos de Grupero a Grupero, escuchen a su nuevo tema, que bello, aguanto, con que tal, conmigo, Sonora, Tropicana. Somos el ritmo del grupo, ¡Llamaro! Queremos mandar una gran felicitación a nuestros amigos de Grupero a Grupero, somos el ritmo y el sabor de Catepec para el mundo, del ritmo del grupo, ¡Llamaro! Y queremos mandar un saludo muy cordial y con mucho cariño para nuestra televisora de Grupero Grupero a Grupero, que nos vamos a ver muy pronto hoy, así es que síganos en redes sociales, porque esta es la única auténtica dinamita, nos vamos a ver muy pronto. Hola que tal, soy Cristel, la española de la cumbia, y quiero invitaros a que me sigáis a través de Grupero a Grupero. Hola que tal, te saludo, ha tenido en abril Alonso, director de Alonso y de Integración Musical, para mandar un saludo de Grupero a Grupero, gran programa donde ya puedes ver y escuchar nuestra música a través de Grupero a Grupero, ¡Saludos, felicidades y bendiciones de Alonso y de Integración Musical de Grupero a Grupero, ¡Súper programa! ¡De Grupero a Grupero! Hoy solo queda agradecer tu apoyo, gracias a ti ahora este sueño es todo un éxito, te invitamos a seguir siendo parte de nosotros, de Grupero a Grupero, ¡De Grupero a Grupero! ¡De Grupero a Grupero!